¿Qué fue con ustedes? ¡Este es el carro, rapaz! ¡Papá! ¡Este es el otro lado! ¡Este es el otro lado! ¡Este es el otro lado! ¡Eh! ¡No, no! ¡Cero una sola, Roís! ¡Amañá, espera, ahí voy! ¡Mayo, no está grande! Se llama al otro lado, ven echarle ese video ¿O qué, por ejemplo? ¡Ay, cuáles! ¡Tira su... ¡Ay, nada de la! ¿Eh? Para ver en aquel caso. Tampoco hay ki. Só carletas van. Cada cuech, etc. Vamos, ¡ay! Aquí. Sí, me conoce. Me meto en el fondo. El carro de moto que salió de frente. Yo bati para casa para no bater nele. Me caí. Yo soy un vagabundo. Me arrebenta. Me arrebenta. Yo no soy un vagabundo. Yo vine para acá para no bater nele. Pero es mi casa. Yo sé, señora. Sobe en el avión. Todo el mundo ahí. Yo estoy acá en la esquina de Alverde. Alverde y... Alverde y... Mira por acá. La siesta, la siesta. Calle Alverde. Alverde y Alverde. Hay dos vehículos chocados acá. Solo, por favor. Me las hechazo. No hay una HIV. No hay una HIV. La siesta, la siesta. Así que es el que de las motocicletas salió de frente. Este vino y pasó. Este vino y fue el que me dijeron. Este se desvió y vino a cerrar acá. En este caso, ¿quién me paga este pedido? Y dice que la fiscalía va a tener que llevar este, el vacilero, el seguimiento. Se le va a soltar su vehículo mientras no arregla toda su situación. ¿Pero él va a pagar? Claro, tiene que pagar, tiene que pagar. Me agradezco mucho que usted esté aquí. ¿Ah? Me agradezco que usted esté aquí. No, yo pasé justamente aquí. Hay otro vehículo enfrente. Hay otro negro ahí enfrente. Yo puedo ser los que están mirando. Aquí enfrente hay otro vehículo. Yo estoy sola con mi criatura. No, está desesperado. ¿El otro? Ah, está bien. ¿De qué? ¿De qué? No, está bien. ¿De qué? Hay otro accidente aquí, no sé, Alberti y Maniscal López o ahora? Un montero negro. ¿No es sáfalo? Gracias.